El clásico RCN Claro 2015 bajará su bandera el 25 de septiembre por primera ocasión en la capital metense. Nunca antes en más de medio siglo y monedas la prestigiosa prueba tuvo su apertura en las planas y calurosas carreteras de este departamento. En algunas ocasiones alguna caravana multicolor lanzó un coqueteo por Villavo, pero solo cruzó de pasito saludando los llaneros. Es un recorrido inédito, nunca antes en la historia, los 55 años del clásico RCN Claro habíamos salido del departamento del Meta y esta vez lo vamos a hacer con dos días allí en este territorio muy particular, muy importante para el país y su desarrollo. En esta oportunidad el viernes 25 de septiembre, los primeros metros de los 1632 kilómetros previstos serán en el Parque de los Libertadores de Villavo, siguiendo por Acacias, Guamal, San Martín, Granada. Otra vez retorno, San Martín, Guamal, Acacias y Villavicencio. Un circuito espectacular con 167 kilómetros y 900 metros de emociones. Esto se ha convertido en una pasión dentro de la empresa y yo creo que también se ha convertido en una pasión para la prensa que nos acompaña, para los aficionados y para la empresa privada que cree en nosotros para que hagamos de esto una gran fiesta. Casi dos centenares de ilusiones arropados en 21 equipos, incluido un boliviano, disfrutarán de la gentileza del llano colombiano en el otro hora duelo de titanes y que hoy por hoy denominan la carrera de la camiseta amarilla. ¡Gracias!